Música Desde que el 11 de enero pasado el canal 3 se cambió de nombre a la red paraguaya de comunicación Los zócalos creados por el propio canal para los diferentes espacios informativos Han visto de manera innovadora todos y cada uno de los titulares serioscosos Al referirse a diferentes informaciones que pretenden llegar de manera directa a la gente El misterioso zocalero se ha convertido en un verdadero fenómeno viral